Señores, buenas noches. Esto es Luis Novalesio de Entrevista. Hoy es un gusto nuevamente recibirle a Beatriz Arlo. Día post, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se ha hablado muchísimo y me parece que Beatriz nos puede ayudar a pensar qué es lo que ocurrió y hacia dónde vamos. Me quiero tomar solamente dos minutos para transmitir una sensación que tengo desde anoche que se ratificó con la conferencia de prensa que hizo hoy el presidente de la Nación acompañado de su compañero de fórmula. No voy a hablar de economía. Ya lo he escuchado mucho con Eduardo Feynman, con Luis Majul, que es lo que ha pasado. Evidentemente, otra vez el termómetro de la inestabilidad argentina que se llama dólar generó este sobresalto, las tasas por el cielo y demás. No voy a hablar porque no sé del tema, no lo conozco. Sí me gustaría analizar algo que me sorprende y que alguna vez un viejo profesor de literatura de la escuela secundaria nos enseñó con el texto correspondiente, que es esta historia de ladrarla al espejo. Yo tengo la impresión de que hoy el presidente de la Nación, anoche mismo, comenzó y hoy lo ratificó en la conferencia de prensa, está ladrándole al espejo. Si no lo has visto, el primer mandatario hizo una conferencia de prensa considerando que toda la inestabilidad económica, la situación de su sobra, se debe a que ganó el kirchnerismo y que el kirchnerismo debe hacer una autocrítica a los efectos de garantizarle al mundo que es creíble en un eventual próximo gobierno. No hay transición, no hay nada que conversar, no hizo alusión ni siquiera al hecho de llamar a su contendiente. Ahí lo estás viendo en A24.com, esencialmente hizo esto. Yo no recuerdo sinceramente a alguien que ha perdido, y en este caso estrepitosamente las elecciones, por más de 15 puntos, pedirle al que ganó que haga autocrítica. Digo, no hay metáfora en lo que estoy diciendo. La persona que perdió las elecciones le dice al que ganó, haga autocrítica. Sin escuchar absolutamente nada de lo que ha sucedido. Una media hora antes, María Eugenia Vidal, la verdad que otra de las grandes derrotas, muy derrotada en su provincia, 20 puntos sobre Axel Kicillof, tuvo el gesto, por lo menos, de decir, escuchamos lo que pasaron en las unas, no pudimos satisfacer lo que se nos había pedido como gestionadores, vamos a hacer correcciones, ya están haciendo circular algunas medidas económicas que María Eugenia Vidal pondría en marcha a través del Banco Provincia y a través de los institutos de promoción de la industria. Es decir, Vidal dijo, no lo hicimos bien, perdimos por 20 puntos. El presidente de la Nación dijo, la autocrítica es de ellos, no hay cambio de gabinete, no hay nada, después de haber dicho ayer, en un acto cuasi temerario desde el punto de vista institucional, que la elección de ayer definía los próximos 30 años, hoy dice que esa elección no tiene nada que ver que esperar al turno de octubre, que la culpa en todo caso es del kirchnerismo y me parece que con toda razón yo puedo seguir extrapolando y diciendo, si la culpa es de Alberto Fernández, mucho más culpa es de todos y cada uno de los que votaron a Alberto Fernández para que hoy la zozobra genere esta discusión. Me parece que cuando uno ladra al perro, si se trata de una persona que no tiene responsabilidad institucional, puede generar la molestia de los que lo rodean. Cuando el presidente de la Nación le ladra al espejo, pone en riesgo no solo su credibilidad, sino también lo que es la discusión de, puede transitar razonablemente de aquí, de agosto a noviembre o a los primeros días de diciembre, cuando se entrega al poder, sin que tengamos que tener, aparte de la zozobra económica, alguna otra cuestión que conocemos en la República de Argentina. Ojalá que ahora que empieza la campaña, escuchemos otro Macri, que debe dejar de ser el jefe de campaña, debe gobernar. No tiene más chance el presidente para seguir jugando ni con el cuco de Venezuela, ni con el pasado. Debe gobernar estos meses para asegurarnos la tranquilidad que uno le pide al funcionario que sea electo presidente de la Nación. Punto y aparte, y lo recibo a Beatriz Salmo. Gusto verte como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Bien? ¿Todo bien? Por favor. Todo bien, sí. ¿Se te ve muy bien? Bueno, muchas gracias. ¿Estás haciendo deporte de vuelta? Sí, sí, nunca dejo. Nunca dejás, ¿eh? Nunca dejo. Se nota. Lo que sea, pero lo que sea, según mis edades y mis etapas, pero no, nunca dejo. Pero las... Bueno, ¿arrancamos? ¿Cómo describirías este momento, post-selección, post-conferencia de Macri? Yo diría como un momento de incertidumbre, porque todas las cosas que uno esperaba que haga un presidente, Macri no las hizo. Entonces, suscribo lo que vos dijiste en tu introducción. Primero, se felicita al que había ganado las PASO. Sean o no las PASO definitivas o no o sea, en definitiva, se felicita al ganador, cosa que el presidente se abstuvo de hacer. En segundo lugar, se empieza un ciclo de conversaciones, en el sentido de, si hubo un ganador en las PASO, abriendo la posibilidad de que ese ganador sea el mismo en la primera vuelta o en la segunda, y que es bueno un ciclo de conversaciones. O, aunque no fuera ese mismo ganador, aunque Macri prevalezca, siempre es bueno saber qué pensaba aquel que competía con él por la presidencia de la República. O sea que, eso segundo, tampoco lo hizo. Tercero, no anunció sino que iba a persistir en aquello que le hizo perder las elecciones. Es decir, él juró hoy, no lo juró en un sentido literal, pero lo dijo que iba a persistir en todo aquello que, al parecer, los votantes desaprobaron fuertemente, dando esos 15, 16, 17 puntos de ventaja al candidato Fernández. O sea que hizo todo mal. No sé si ahí faltaron los habituales asesores o si los asesores son tan cerrados y tan sectarios como el presidente. Yo siento que, yo me inclino por esta segunda opción, me cuesta creer que una persona que acostumbra a la conversación con los asesores no haya chequeado antes, pues digo, anoche se produjeron unas anomalías, para mí no menores, el presidente se declara perdidoso en la elección sin un solo dato oficial. Después, casi como una epifanía aparecen los datos. Digo, que me parece una torpeza. Y hoy vuelve esta historia de decir, le pido autocrítica al que ganó. Es raro, cuanto menos, ¿no? Es raro. Convengamos que ha sido raro el tratamiento que Alberto Fernández ha recibido del lado del macrismo y del lado del periodismo. Yo nunca vi un candidato impugnado por su pasado de la manera en que se impugnó a Alberto Fernández, salvo que se hubiera presentado, no sé, un dictador a las elecciones. El periodismo lo impugnó por datos del pasado que uno podría decir que comparten muchísimos políticos. fue muy atacado al comienzo de su campaña. Entonces, yo creo que Macri se siente fortalecido por una desinteligencia básica que pone al periodismo en contra de Alberto Fernández. Uno podría decir, el periodismo, ¿qué se acuerda de que Cristina se peleaba con Clarín? Bueno, primero no se peleaba, primero fueron aliados con Clarín y grandes aliados. Clarín hace su expansión por los medios audiovisuales durante la etapa en que fueron aliados. La fusión, cablevisión y multicanal, la firma Néstor. Que vos sabés que en países donde rige y restricta libertad de prensa, los diarios no pueden tener canales de televisión. En Estados Unidos, que por la primera enmienda constitucional, es decir, por algo que los norteamericanos juran, que es estricta y restricta la libertad de prensa, los diarios no pueden tener medios de comunicación audiovisuales. Pero bueno, acá en la Argentina somos criollos, o sea que... Más o menos. Más o menos. Pero, o sea, que primero fueron amigos de Clarín, después se pelearon con Clarín, pero, y quizás Alberto fue protagonista de algunas de esas escaramuzas, escaramuzas, no lo sé, pero el ensañamiento que tuvieron los medios fue muy notable. Yo titulé una nota, irónicamente, Péguenle a Fernández, porque era un momento en que uno decía, a nadie, a nadie he visto castigar de este modo, como si nadie tuviera un expediente en su pasado. Toma cualquiera de los prominentes y todos están. Todos. Es decir, uno firmado por los que firmaban las notas, uno podría decir, a ver, a ver, a ver, a ver, y le encontraba el expediente rápidamente. Rápidamente. Entonces, verdaderamente fue un ensañamiento. Vos sabés perfectamente que yo no soy kirchnerista, que no he votado jamás a Cristina y que he criticado acervamente ese gobierno, pero creo que fue una deformación de todos los modales democráticos lo que sucedió en la campaña, ya en la campaña. ¿Por qué crees que se produjo este resultado? Yo sé que es casi ociosa la pregunta. ¿Ganó Alberto Fernández? ¿Era un voto contra Mauricio Macri? ¿Qué crees que funcionó para este porcentaje? Bueno, nos falta tiempo y datos para analizarlo, pero en principio este porcentaje es sorpresivo porque los encuestadores se equivocaron de una manera que si se equivocaran en un examen de encuestas en las facultades de ciencias sociales, desaprobaban los encuestadores. Decían, bueno, la diferencia es de tres puntos, no se sabe muy bien si es para arriba o para abajo, puede ser de cinco, hubo un encuestador que dijo de siete, pero estaban dando una paridad, estaban dando una elección en paridad. Eso ya desacomodó a la gente que iba a votar en esa elección, no porque cambiara su voto, sino porque desacomodó el clima en el cual se votaba. Esto, dicho, no como factor principal, pero yo creo que las encuestas y el mal uso de las encuestas que hicieron los diarios, que parecían realmente socios de las encuestadoras, socios de las encuestadoras, las noticias políticas comenzaban con una encuesta, dos mil espacios de encuesta y tres mil quinientos espacios de noticia política, es decir, cinco mil quinientos espacios o cinco mil espacios en total, que uno sabe cuando escribe sobre papel cómo se miden esas cosas. Entonces, eso por un lado, pero digamos que eso como dato menor, como dato mayor es, por un lado las capas medias lo deben haber abandonado a Macri. Las capas medias, no solamente aquellos sectores que tienen uno de cada dos chicos en la pobreza, que tienen la mitad de sus adolescentes fuera del colegio secundario, no solamente esos sectores empobrecidos que se fueron empobreciendo crecientemente, más durante el gobierno de Macri, no digo que no hubiera pobres antes, pero si fueron empobreciendo crecientemente más durante el gobierno de Macri, por supuesto no iban a votarlo, porque además tienen identidades que aunque ya no son las identidades peronistas históricas, tienen puntos de afirmación de una identidad y uno de esos puntos puede haber sido Cristina, que fue su último recuerdo de alguien que los miraba con respeto y cariño, para decirlo de algún modo. Vos podrás a lo mejor objetarme y decir, no los respetaba porque los manipulaba, pero ellos no sentían la manipulación en sus sectores populares, sino que sentían el respeto, como nos sucede a tantos todo el tiempo, que a veces somos manipulados y nos sentimos respetados, o cortejados, o queridos. Entonces eso, por un lado, está. Por otro lado, los sectores medios fueron abandonando, los sectores medios que podían votar a Cristina fueron abandonando porque están muy castigados, muy castigados, y basta caminar por cualquier... Yo como vos no soy economista, o sea que no voy a dar... Pero basta caminar, caminar por cualquier calle de Buenos Aires, por cualquier calle de una ciudad grande de la Argentina, para ver cómo son los locales chicos, chicos de los pequeños comerciantes, no los locales grandes. A lo mejor vas por Córdoba y tenés todos los outlets abiertos, sino los locales chicos de los pequeños comerciantes que debían de vender un jean al día junto con cuatro remeras y con eso más o menos... Tiraban. Tiraban. Esos locales están todos cerrados. O muchos de ellos, mejor dicho, están cerrados. O sea que esa capa media también se sintió perjudicada por este gobierno que le había prometido realizar los sueños y que fueran felices, porque además el discurso de Macri era una tontería. Espero que no siga con la felicidad en estas semanas que nos faltan de paso. La revolución de la alegría, ¿no? La revolución de la alegría, de quiero los sueños de ustedes. Yo revisando campañas políticas, eso de querer los sueños, una cosa es cuando Martin Luther King dice yo tengo un sueño y les habla a los negros que son discriminados en Estados Unidos en la década del 50. Yo tengo un sueño, es el sueño de la igualdad. Una cosa es eso. Ahora, yo tengo un sueño, ¿qué es el sueño? Que puedan salir al shopping el sábado a la tarde. Macri es banal. Y esas capas medias a lo mejor no percibían esa inconsistencia, para no decir banalidad, esa inconsistencia, esa ausencia de ideas, de esa política, a lo mejor comenzaron a percibirla. Justo en el momento en que además les iba mal económicamente. Porque viste cómo son las cosas. Sí, claro. Te va mal económicamente y empezás a decir la verdad que tiene mal la nariz, es un poco petiso, ha engordado 5 kilos. Te va mal económicamente y empezás a percibir los desastres o los defectos del político. Entonces esas capas medias en parte lo han abandonado. O sea, hay un público, un electorado que nunca hubiese votado a Macri, que es el empobrecido. Una capa media, bueno, ejemplos Córdoba, Santa Fe, etcétera, etcétera. Ahora, lo que a mí me sorprende es que Macri persiste en una campaña que es la del miedo. Es, somos nosotros o el cuco sin ninguna prueba de esto, más que el recuerdo. O sea, es una campaña a futuro con la invocación del pasado. Y la invocación del pasado es Venezuela, es el susto, es esto. Y hoy persistió en esta idea. Hoy persistió en eso. Lo cual va en su contra. Porque si él dice, ellos van a repetir lo que hicieron, las capas medias y los pobres que dejaron de votar lo dicen, bueno, que vengan ellos, que persisten lo que hicieron, no nos importa después cómo queda el país. Porque si vos sos pobre, no estás pensando en cómo va a quedar la deuda externa para dentro de 20 años, o de 10, o de 5. O sea, que va incluso, ese discurso va incluso en contra de una política electoral que lo favorezca a Macri. Por otra parte, él dice que va a persistir en lo que hizo. Lo dijo hoy en el reportaje y lo dice de manera silenciosa cuando no comunica una reunión de gabinete, no comunica algo que pueda semejarse, no a cambios, sino a nueva discusión de la situación, convocar a algunos otros políticos, etc. Que hay una oportunidad si fuera un hombre con algo de grandeza de llamar a los economistas de los partidos que se presentaron. si fuera un hombre que tuviera cierta grandeza, cierto, si no fuera tan encerrado, si no fuera tan sectario nuevamente para usar esa palabra que se usaba mucho en política antes, si no fuera tan sectario, gran oportunidad. Vos pensás que La Baña convocado por el presidente de la República hubiera dicho no, yo no voy a ninguna reunión con nadie, con Matías Culfas, no voy a ir, yo no me siento con nadie. No, hay gente de modales corteses y por otra parte hay gente democrática aunque esté compitiendo en una elección. No ha hecho ninguno de esos gestos. Es el mutismo absoluto y él repitiendo en largo hoy lo que dijo en más corto ayer. Claro. Poco menos emocionado que ayer, digamos, por suerte, porque la emoción también le sale medio mal. Pero es eso. Pensando en el Alberto que llega, ¿te parece que llega hay un Alberto que representa un kirchnerismo distinto? ¿Sentís que hay una moderación sobreactuada? ¿Qué es este kirchnerismo que llega con tantos votos en la primaria? Voy a repetir porque acá hay que hacer siempre como en los partidos comunistas, hay que hacer siempre un enmarque. Te lo voy a repetir, nunca voté al kirchnerismo, nunca estuve con Alberto. Te leyó dos artículos. Bueno, pero hay que repetirlo, en los partidos comunistas uno cuando quería hacer una disensión tenía que repetir, estoy de acuerdo con el marxismo-leninismo, estoy de acuerdo con el Comité Central, pero me parece que el picnic de la primavera no estuvo bien organizado. Pero previamente ratificaste los principios básicos. Efectivamente. Entonces, hago esto, el enmarque lo dejo de lado con Fernández y yo digo, ¿Fernández se fue del gobierno de Néstor en el 2008? Se fue. Digo, no es la primera vez, digo, uno puede pensar que no, que hay una discusión fuerte con toda la cuestión del 125 y que el partido del gobierno puede salir un historiador mañana a decir que Néstor lo echó a patadas o que Cristina dijo sáquenmelo del medio porque no lo puedo ver más, pero en realidad él se fue y no dio índice de que se fue porque lo hubieran echado. Se fue callado como hace un buen político en un bocón si no se fue callado pero se fue de ese gobierno así planteó una discrepancia y la planteó de manera fuerte por una parte. Por otra parte, él no es la... Hace meses que está diciendo a quien quiera escucharlo no en los medios de comunicación que Cristina cambió en algunos aspectos que para él son fundamentales y para su interlocutor pueden no serlo. Ahora, yo no tengo ninguna posibilidad de afirmar que Cristina no puede cambiar en nada. No tengo ninguna posibilidad de afirmar eso. Es decir, su hijo dijo anoche no venimos a traer el pasado, no venimos a reconstruir el pasado, venimos a proponer algo nuevo. No tengo ninguna posibilidad de decir que es un discurso cínico eso. Jamás los hubiera votado, ya sabemos, pero no tengo por qué decir esto es un discurso cínico lo que dijo Máximo Kirchner anoche, que no es esto la reconstrucción de lo que dejaron en el 2015 sino que esta es una nueva etapa. ¿Por qué yo tengo que negar a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner y a Ada Campora toda posibilidad de cambio que le pueda adjudicar incluso a Macri que es un tosudo que en tres años y medio no cambió nada? Pero hay gente que dice bueno, espera un cachito. Es muy interesante, el parámetro de tolerancia del cambio es mucho más alto en Macri que en el kirchnerismo. En efecto, quizás porque sean estilos diferentes, quizás porque el estilo de Cristina es muy imperativo y muy agresivo por las razones que sean, pero no tengo ningún derecho, yo te diría desde el punto de vista moral, de decir que una persona no puede cambiar ninguna idea en cinco años. ¿Vos has cambiado de ideas en cinco años? ¿Cómo? Yo he cambiado de ideas en cinco años, bueno, me lo recuerdan todo el tiempo que fui esto, lo otro, lo demás allá. Sí, he cambiado razonando, pensando las equivocaciones hechas, las personas cambian. Si pensamos que los delincuentes pueden cambiar después de recibir una penalidad y después de pensar en el tiempo que se le dé esa penalidad de pensar en lo que hicieron, ¿por qué vamos a negarle esto a los políticos? El general de Gol no cambió nunca, fue el mismo general que llegó, no cambió después del 68, no cambió nunca, los grandes políticos no cambiaron. Bueno, Perón ya, eso sería, ahí tenés un álbum de fotos, ahí tenés un álbum de fotos, desde las fotos del 17 de octubre del 45 hasta el Perón que llega como León Herbívoro, hasta el Perón que se hace amigo de los montoneros, hasta el Perón que se pelea con los montoneros y los echa de la plaza, tenés un álbum de fotos, en efecto. La percepción que hay, y que creo que esto ha sido la campaña de Macri, Cristina es la misma, con las pifias que tuvieron algunos de sus cercanos, ¿no? la CONADEP de los periodistas, voy a hacerle, los jueces tendrán que explicar, o sea, quizá también ahí hubo un hincapié fogoneado por el gobierno de decir, ¿ven que son iguales? Sí, yo, lo de la CONADEP de los periodistas lo dijo un escritor que no tiene ningún poder político en el que yo digo, por suerte, pero además fue una idea siniestra de un escritor. Entonces, si yo empezara a procesar al macrismo o a cualquier, a Macri o a cualquier otro dirigente político por las estupideces que escucho y veo escritas de gente que no pertenece ni siquiera a las organizaciones políticas, ni tiene peso en esas organizaciones, empezaríamos a hacer una especie de tribunal universal contra políticos que no son enteramente responsables de aquello que dicen escritores que no, que ni siquiera sabemos si se encuentran con ellos, sabemos algunos de los escritores que se encuentran con Cristina y yo no me puedo imaginar a Horacio González diciendo que va a ser ninguna CONADEP de nada. Ahora, si tomo un escritor que no ha sido significativo dentro de los intelectuales guerreristas, bueno, qué sé yo, me tengo que responsabilizar de todo hasta desde mi último primo que puede ser una barbaridad, puede ser que un político tenga que pararlo inmediatamente eso, eso le faltó una vez que ese escritor lo dijo como es un escritor conocido, al político, a la política le faltó pararlo, es decir, de ninguna manera la palabra CONADEP que ha sido dirigida, que fue fundada y funcionó para los terroristas de Estado puede ser usada en relación con la palabra periodista, le faltó salir a decir eso, rápidamente. Rápidamente. Hoy empiezan las discusiones respecto de la economía, o sea, es que el dólar, bueno, nosotros dos somos unos confesos ignorantes de la economía, así que no nos vamos a atrever a hacer esta discusión. El presidente se llega a hablar de transición, porque efectivamente la transición es cuando hay consagrado una nueva autoridad electa y otra en ejercicio, las PASO no consagran nada, no le pongamos transición, pongámosle periodo de discusión electoral. ¿Sentís que puede ser complicada para Macri este periodo de acá a diciembre? Yo tiendo a pensar que no, pero me puedo equivocar, yo tiendo a pensar que no, porque tenemos ya experiencias de transiciones complicadas, como fue la de Menem, la de Alfonsina Menem, que fue una transición complicada y tiendo a pensar que eso es parte de la memoria de los políticos, entonces tiendo a pensar que no puede ser, que no la van a ser complicada. Ahora, si todo el mundo sale a comprar dólares o la bolsa de Nueva York baja, yo no puedo llevar preso a Alberto Fernández. Él dijo que el dólar parecía que estaba barato, como a muchos otros economistas parece que le parece, pero yo no puedo llevarlo preso si bajan las acciones argentinas en la bolsa de Nueva York o sube el dólar, es decir, no es lo mismo, los mercados no se manejan de ese modo, los mercados se manejan tratando de maximizar su ganancia, cosa que hicieron maravillosamente con las Lelic, o sea que ahora quieren ver cómo pueden seguir con las Lelic y las Lebleback, etc. No me cuesta adjudicarle la responsabilidad a Alberto Fernández o a Cristina Kirchner o a quien fuere de los opositores que hayan saltado los mercados. Yo te diría, era clavado que iban a saltar, era clavado, cualquiera que no fuera Macri el elegido iba a hacer saltar el dólar, porque además el dólar salta con una volubilidad que en el siglo XIX se atribuía a las mujeres. Solamente. Solamente. Para mí lo que me impacta es la ausencia de plan B. Yo no voy a revelar quién, pero el sábado a la tarde, a las cinco de la tarde me contó una conversación que tuvo con el actual presidente en donde el presidente sin posibilidad de mentirle, porque se trataba de una persona de mucha confianza, le dijo estamos tres puntos más abajo que Alberto y este es el margen de error de las encuestas, por lo cual creo que no barajaron la posibilidad de 15 o 16 puntos de diferencia. Esto fue un poco esto que lo decías del sectarismo, de la obsecación del gobierno. Eso es el sectarismo y la obsecación por un lado y por otro lado es la obsecación en creer en las encuestas, porque había evidentemente lo que los encuestadores a último momento empezaron a llamar voto oculto. Quizás una de las condiciones del político es captar lo que está sucediendo sin encuestadores. Porque, mirá dónde te conducen, que estás tres puntos por arriba o tres puntos por abajo. ¿Por qué? Porque se pueden equivocar, porque hay un voto oculto. Pasó también con el menemismo. Claro, el voto vergonzante. ¿Te acuerdas que se hicieron? Era el voto vergonzante. Entonces, también hay una sensibilidad. Si hay tiempo, yo te cuento una anécdota muy chiquitita del radicalismo. Cuando Alfonsín parecía que iba a tener que ir a una interna con Balbín para ganar el partido, yo que no era radical, me encontré con un dirigente del partido y le dije, mirá, si es necesario yo me voy a afiliar porque quiero que gane Alfonsín, aunque sea después me desafilio, lo cual era una ofensa, no me daba cuenta, pero era una ofensa lo que le estaba diciendo. Y él me miró y me dijo, quedate tranquila, estamos seguros de ganar. ¿Por qué tenían esa certidumbre? Porque había un saber político que les permitía percibir la realidad más allá del tres punto por encima o el tres punto para abajo porque cuando el tres punto por encima o el tres punto para abajo se te convierte en un quince, ya quedaste patas para arriba. Bueno, eso es que por ahí nosotros decimos tener calle, olfato político, piel. ¿El gobierno tiene calle? Yo creo que no tiene ninguna calle pero bueno, es complicado exigirle a gente que no ha tenido oportunidad de desarrollarla que tenga calle lo que sí hubiera podido es tener más diálogo y este gobierno no ha mantenido diálogo, lo cual me parece gravísimo y de ayer a hoy nos damos cuenta que no está dispuesto a mantenerlo. Ojalá esta noche estemos escuchando en las informaciones que el presidente ha llamado a una reunión con algunos otros políticos, etcétera, no digo que llame exactamente a los que encabezan fórmulas, pero ojalá que abra un diálogo y que abra ese conjunto de zombies que son su gabinete, no digo que sean zombies porque no trabajan, estoy segura de que trabajan muchísimo, mal o bien en un gabinete se trabaja muchísimo, pero que son para afuera inexpresivos e inexpresables, que habla, que le indique, que cambio, que le indique a su jefe de gabinete para su propio bien, el del gobierno de Macri, para terminar bien, que cambio, le indique a su jefe de gabinete que su estilo público no puede ser el de Capitanich pero criado por los curas. ¿Marcos Peña es Capitanich provijado por los curas? Criado, digo, de niño, tiene buenos modales pero tiene el mismo estilo, el mismo estilo inconmovible, ¿a vos se te hubiera ocurrido alguna vez en tu vida discutirle algo a Capitanich? No. Bueno, Marcos Peña es lo mismo. Bueno, ayer en la conferencia que dio, era más, dijo, hicimos una buena elección y a los cinco minutos el presidente dijo, tuvimos una derrota. A mí me sigue preocupando algo que yo planteaba y digo, ¿cómo combina el presidente una necesidad, un ejercicio, un gobierno potente para controlar estas variables económicas que nosotros no entendemos? Hace falta un presidente en ejercicio y un jefe de campaña que es Macri. O sea, ¿cómo resuelve estos meses hasta fin de año en ese doble rol? El doble rol yo creo que es casi ininimilable. Todo presidente, reclamar que un presidente no sea jefe de su propia campaña es ininimilable. Lo que tiene que tener es buenos segundos en esa campaña y no me parece que los haya tenido. No me parece que haya tenido buenos consejeros. En esa campaña además que uno quizás opine yo que no tuvo buenos consejeros para gobernar pero tampoco tuvo buenos consejeros en esa campaña. Para retirar eso es muy difícil que vos seas candidato a presidente siendo presidente y abandones, dejes de ser el jefe de tu propia campaña. Eso lo podés hacer si la estrategia del abandono te favorece electoralmente. Caso Cristina. Es decir, vos te pones lejos, lejos, lejos y sos simplemente la autora de un libro y eso te favorece electoralmente. Pero si vos sos presidente es muy difícil que dejes de ser el jefe de tu propia campaña. El problema no es que él sea el jefe de su propia campaña en el sentido de que discuta las líneas generales de esa campaña sino que esas líneas generales son producidas por gente que no sabe pensar la política. Entonces, es ahí donde que no le indica nunca que tiene que hacer un trabajo de tejido con el resto de los protagonistas para perder o para ganar, para perder frente a ellos o para ganarles por muerte pero que ese trabajo de tejido es indispensable en la democracia. Que podría ser un Emilio Monzó hasta un mismísimo Mazot todos raleados de... Esos tipos que son políticos muy respetables se ofrecieron de algún modo para esos roles. No se los adjudicaron nunca. No te voy a pedir un vaticinio pero ¿te parece que hay modo de pensar un resultado distinto que Alberto sea presidente? Parece que no. Parece que no. En efecto. En ese caso ¿te atreves a calificar cómo ha sido la presidencia de Mauricio Macri? ¿Cómo quedará en la historia? Y yo creo que ha sido una presidencia que desde el punto de vista de sus consecuencias sociales es muy mala. Y yo miro las presidencias desde ese punto de vista. No las puedo mirar desde cómo fue el superávit en la deuda externa. Miro las presidencias desde las consecuencias sociales que pueden tener y eso es lo que me importa eso es lo que guía mi voto es lo que siempre guío mi voto desde el 83 en adelante cuáles eran las promesas y las posibles realizaciones que un presidente hacía sobre esas consecuencias sociales. Aún en las condiciones calamitosas que en las cuales asumió Alfonsín que eran muy malas pero que su preocupación sobre eso lo agarraba lo agarraba a sus ministros de economía y les decía ni un pobre más le decía Alfonsín en un momento en que casi no podía ni pronunciar esa frase porque no tenía las condiciones. Entonces a mí juzgo una presidencia por sus consecuencias sociales y bueno acá han aumentado los pobres han aumentado los indigentes han aumentado sobre todo el número de los chicos pobres y de los adolescentes pobres de una manera escandalosa. Y digamos creo que sin el estruendo que debería tener esta cifra que vos decías uno de cada dos uno de cada dos chicos en efecto. Está pobre y la indigencia en ese sector aumentó creo que al 11 o el 13 se me escapa el número me parece que no ha tenido el estruendo o por lo menos la consternación del gobierno en particular y de la clase dirigente en general. En efecto uno podría decir la clase dirigente también vive bajo la idea de que si le remueve las aguas a Macri que puede venir es decir el temor a Cristina era evidente lo cual es un grave error gravísimo error pero yo creo que eso entró en el discurso de la baña a la manera en que puede entrar en el discurso de la baña que es voy a examinar toda medida de gobierno desde el punto de vista de la ocupación y del salario entró de alguna manera en el discurso de la baña y si nos hemos nos hemos vuelto insensibles salimos no de los barrios pobres salimos de Caballito de Belgrano y de Villurquiza y tenemos tenemos 50 pesos de una esquina a la otra para dar para decirlo en cifras tal cual ahora pensaba esto digo Macri tiene opción porque allá lo discutíamos tiene opción de hacer otra campaña que no sea el miedo a Cristina digamos que puede ofrecer de su gestión o de sus promesas incumplidas para esta campaña bueno ahora la suba del dólar esto va a ser mucho peor imagínense si perdemos el dólar se va a ir a 1800 pesos el miedo el miedo el miedo ese esto la suma del dólar en una economía donde la gente está acostumbrada al dólar para pensar en dólares aunque carezca de un dólar en ninguna caja de seguridad la gente está acostumbrada a pensar en dólares esto ha sido comentado bastamente por la prensa extranjera no la bimonetización de la economía argentina sino el cerebro acostumbrado a ser bimonetario sin que realmente la economía sea bimonetaria como en otros países si pueda puede amanecer amenazar con eso sin duda sin duda y Cristina no no sé cuál será su estrategia Fernández supongo que puede diseñar alguna estrategia de campaña supongo además su diferencia está sobre una diferencia que le permite caminar cómodo yo imagino una campaña nuevamente en miedo y del lado de los Fernández esto que vos planteabas una Cristina casi un analista una escritora que se reúne cada tanto bueno el video de ayer de Cristina no estar acá no pudo venir porque no había aviones era casi una una y creí como me parece que iría más por eso y Bert si Fernández además un video tan uno podría decir tan humilde formalmente era casi un mal video uno podría decir desde el punto de vista de los escenarios en los cuales la hemos visto a Cristina siempre desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno hasta la cancha de Uruguay de Huracán que me acuerdo lo que fue ese escenario siempre tenía escenarios espectaculares extraordinarios este era era hasta un mal video parecía el living de mi casa desde la cual la señora empezaba a dar dos o tres precisiones que tampoco eran no fueron largas ni demasiado interesantes o sea que parecía hasta algo que en alguien que siempre tuvo un grupo talentoso para armar ese tipo de comunicaciones no tenía en cambio el discurso de Máximo me parece que sí fue un discurso pensado con Cristina contame por qué ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué te pareció? porque tenía la consigna que me parece que es la que van a repetir nosotros no venimos a repetir el pasado no venimos a traer de nuevo el pasado venimos a construir el futuro no es el pasado lo que vuelve gran consigna para ellos gran consigna y que vos decís no tenés motivo para cerrarte la posibilidad de no les creo nada o sea no no tengo no tengo motivo con nadie o sea con nadie con nadie si mañana sale Duchovny y hace un discurso que dice que él puede parar la suba del dólar hasta que no vea que no puede no tengo motivo para decir no, no tiene ninguna solución dudaría de sus capacidades como ministro de economía pero no puedo decir no tengo ninguna solución pero en este caso no tengo motivo porque ellos se salvan con ese discurso ellos pueden ampliar su frente los kirchneristas pueden ampliar su frente con ese discurso y llevándolo a la práctica ellos pueden tener más gente más políticos prestigiosos cercanos claro no invocando el ministerio de la venganza amplían su base de sustentación efectivamente ¿te parece pertinente la discusión que los periodistas hemos introducido de si gana Alberto quien gobierna gobierna Alberto Cristina? Cristina va a ser sin duda un personaje importante en ese gobierno pero la experiencia que nosotros tenemos es quien gobierna cuando fueron Néstor y Cristina hasta el 2010 la muerte de Néstor si ahí uno podía decir que había las signas de un los signos de un co-gobierno Cristina puede ser un personaje importante pero ellos están jugando su futuro en eso Alberto está jugando su futuro político en eso es un hombre de 58 años si no me equivoco es un hombre de 58 años o sea se puede pensar a sí mismo con un futuro político sobre todo con un segundo periodo seguro entonces vamos a ver cómo es la relación de fuerza porque ahí para ser ella la que gobierne en vez de Alberto o que sea el doble comando tienen que haber muchas organizaciones del partido justicialista y de los sindicatos dispuestos a apoyar eso y no estoy tan segura que eso sea así ¿qué análisis haces de la composición de esta red que es el frente de todos en donde aparece un Pino Solanas una Vicky Donda la vuelta de Sergio Massa ¿qué es eso? todos reeligen todos reeligen Luis ahí hay que hablar ya de la clase política y no hay que hablar ya de del kirchnerismo ni del macrismo ni de nada en todos los países la clase política tiende a tener permanencias de 20 años de 30 años toma el caso de Estados Unidos todos reeligen permanentemente lo que pasa es que en Estados Unidos ya eso funciona como norma que nadie le diría a Elizabeth Warren que puede ser candidata a presidente de la república y quizás ganarle las elecciones a Trump nadie le diría usted hace 20 años que está no, le pedirían quédese más porque es una excelente parlamentaria es la carrera así funciona la carrera así funciona la carrera todos reeligen acá no sé si para hacer buena carrera política todos pero yo podría designar diputados que si reeligen han sido eficaces en leyes es decir Camaño es una diputada muy eficaz entonces si Camaño quisiera seguir siempre como diputada uno podría decir no hay renovación de cuadros políticos pero eso sucede en muchos países sentís que digamos en el caso eventual de que Alberto Fernández repita va a ser un gobierno hoy yo notaba esto había un sector de euforia vi por la calle gente cantando vamos a volver ah mirá vos no a mí no me tocó no me lo cantaron incluso que me hubieran podido cantar este me lo van a cantar ahora salimos y el otro sector de casi un pesimismo una cosa de volvemos ¿a dónde te encuentra eso? ¿a dónde te encuentra esa sensación tan emocional con esto que pasó ayer? bueno me encuentra pensando algunas cosas yo hubiera yo hubiera yo hubiera querido que un tercer partido o dos terceros partidos le fuera mejor en las elecciones porque hoy estaba mirando cómo es cuáles son los porcentajes de los terceros partidos en los países que cuyo funcionamiento político a uno le gusta y son más altos los porcentajes de esos terceros partidos de la izquierda o lo que fuere digamos de las izquierdas que no terminan de unirse sino de separarse digamos yo hubiera preferido entonces terceros partidos o un tercer partido con mayor incidencia es decir Gran Bretaña es un país bipartidista pero tiene el partido liberal que es un partido importante que pese en el parlamento que decide si se van de Europa si no se van de Europa sus votos deciden entonces yo preferiría eso Uruguay es un país de tres partidos Blanco Colorado y el Frente Amplio entonces yo cuanto más se achique la posibilidad de representar ideológicamente yo creo que empeora la política aunque las ideologías y la palabra misma ideología parezca en una integridad pongamos ideas o pongamos lo que vos quieras pero cuanto más se achique esa variante ideológica yo creo que empeora la política porque entonces Cristina que es una persona en realidad de centro puede llegar a representar a la izquierda y entonces Macri se ve obligado a representar el centro y al centro derecha porque los otros partiduchos de derecha no representan nada entonces yo creo que un tercer partido me hubiera gustado más o terceros partidos pero la carencia de ese tercer partido que si es problema de la construcción de la baña o es problema de que nosotros en realidad no toleramos más que el blanco negro no yo creo que hubo problemas en la construcción de la baña tardó mucho en decidir y además se negó la linterna bueno yo sé que él no está de acuerdo me lo ha dicho no está de acuerdo con esta crítica que yo le hago respeto su no acuerdo pero yo creo que otro hubiera sido la historia de Pichetto si la baña dice ok vamos a un interno pero bueno todo político comete algunos errores que incluso pueden perjudicarlos para el resto de su vida y hay que respetar la buena fe con la cual cometió esos errores que que el rostro de ayer era una editorial de Pichetto que destino que decisión la de él terrible pasarse como líder peronista que lo fue de todos los dirigentes peronistas pasarse a Macri y perder la primera elección para que te digan mufa directamente ¿te imaginás un poder judicial que se anime si la eventualidad de Alberto y Cristina son presidente y vice un poder judicial que siga con las investigaciones? es complicado yo creo que por un lado por cosas que he escuchado Alberto piensa que muchas de esas investigaciones sobre todo las que concieron a Cristina carecen de prueba de fuerza de fuerza probatoria las pruebas los carecen de fuerza así piensa siempre un abogado defensor claro nunca un fiscal lo cual como decía un famoso teórico del derecho que vos conocés seguro que es Bafferreira de hace un siglo entre el fiscal y el abogado defensor pueden llevar la cosa al justo medio digamos del derecho yo sé que él piensa o tengo la casi seguridad que él piensa que falta elemento probatorio en las causas de Cristina no sé qué piensa de las demás causas y sé que la justicia argentina está tan acostumbrada a la represalia como a inclinar a inclinarse frente al poder y ambas cosas están unidas en ese sentido hay que reconocer que durante el macrismo esa relación no existió claro ya te pronunciaste muchas veces por el voto en blanco si es que hay balotage ¿vas para ahí? si es que hay si, si, si voy al bato en blanco vos sabés que mi razonamiento podrá parecer ingenuo pero creo que los presidentes tienen que salir con el voto de aquellos que quieren que sean presidentes y yo desgraciadamente desde hace mucho tiempo no tengo fuertemente la idea de que quiero que uno de los políticos sea presidente y no quiero seis meses después agarrarme la cabeza y decirme Beatriz que tonta sos que tonta sos como pudiste votar esto preferiría decirme que desconfiada sos esta desconfianza no te lleva a ninguna parte eso si me encantaría decírmelo y sorprenderte gratamente exactamente es decir mirá como no lo vi mirá como no lo vi eso me encantaría sos una desconfiada y esa desconfianza te llevó a equivocarte pero digo ni siquiera ayer te sentiste fuertemente atraída por nadie ni siquiera no no ayer voté por la baña si eso es sabido ayer se parecía una alternativa pero pero a un balotage no no bueno hablemos los últimos minutos de lo que más me gusta y que es la excusa por la que te traigo hablemos de literatura que estás leyendo que estoy leyendo vos en estas semanas nada no esta semana es difícil en estas semanas nada creo que te mencioné el libro de cuentas de Diego Museo y ya te lo mencioné no en estas semanas estoy como una especie de mi cerebro está secuestrado mi cerebro está secuestrado por la política pese a que hice un lindo diálogo sobre literatura con Inde pero más bien sobre el pasado sobre fue un hermoso diálogo con Inde sí con Inde hablamos ella me dice a mi maestra porque fue alumna de la facultad pero yo hoy le decía que yo soy su ex maestra y ella es mi ex alumna que los diálogos ahora ya son completamente igualitarios ¿a qué se parece encerrar el libro un buen libro leído? y quedás allí de una manera pero ¿sabés qué me está pasando? ¿querés la confesión? confesión leo yo ahora de noche antes de ahora que leía habitualmente mucha literatura argentina etcétera estoy leyendo a un autor austríaco que sé que no va a conectar con mi mundo nunca es Artur Schnitzler me conseguí las obras completas por un precio irrisorio en una librería de viejo por un precio irrisorio y estoy leyendo a Schnitzler porque claro no va a conectar con mi mundo no voy a pensar que tengo que hacer una reseña porque Schnitzler murió en 1931 por tanto imagínate no tiene sentido el alemán me separa del castellano me pone en mi mundo el alemán de Schnitzler me pone a 20 lenguas y entonces esta es la confesión estoy leyendo Schnitzler no quiero decirlo tenés que cortarlo del programa porque van a decir todos que soy una que sofisticada una tilinga para decirlo rápido ¿lo lees en alemán? sí conseguí una edición donde están cinco tomitos del teatro y cuatro de su narrativa fue un gran acto de teatro me importa nada que te digan tilinga yo voy a decirte y en agradecimiento un comentario que hiciste sobre mí respecto de de aquella cuestión de Cristina que no viene ni el caso de Cristina lo que dijo de la confesión y demás desde ese agradecimiento de esta admiración es un placer verte siempre y escucharte Sabelo gracias Luis gracias por venir esto es Luis Nuevares de Entrevista hasta la próxima Chau Chau